En alta mar, solo un te quiero, solo un te quiero, de dos amores, solo un te quiero, tu sirena en el mar, y yo marinero. Y entre las odas, nació el amor verdadero, y entre las odas, nos prometimos amor en mi barco velero. Y una tormenta, que no tuvo compasión, y una tormenta, rompió nuestro amor, sin darnos cuenta. Ahora mi barco está dañado, está dañado, pero voy navegando, está dañado, solo quiero regresar a mi puerto. Quiero reparar el ganas que me has causado, quiero reparar las velas, las redes, el timón y el reno. Y de nuevo navegar con rumpo a tu mar, y de nuevo navegar con el amor de azar, para con el de amar. Tú dices que no me quieres, que no me quieres, y me desprecias, que no me quieres, yo no comprendo a la muerte. Y yo me marcho, no lo comprendo, y yo me marcho, porque tú desprecias, ay, no lo aguanto. Y tú me llamo, llorando de consola, y tú me llamo, que vuelva a tu lado, que sigues enamorada. Estás enamorada de mi cariño. De mi cariño, como una loca, de mi cariño, juegas conmigo, igual tú un niño. Y yo como te quiero tanto, mi amor, y yo como te quiero, me gusta el perfume de la flor de tu pelo. Tú me dices al oído, cuando me abrazas, tú me dices al oído, cuando me abrazas, tú me dices al oído, con mucho pelo, ahora me anotas en el fuego.